En esta incidencia lamentamos el homicidio de una menor de edad de 10 años, indicando que no va a quedar en la impunidad y estamos trabajando para esclarecer estos lamentables hechos y le damos un saludo de condolencia a su familia. En horas de la noche, en un ataque sicarial al interior de un inmueble en el municipio de Guadalajara de Buga, ingresa un sicario y atenta contra dos personas que estaban departiendo ahí, consumiendo bebidas embriagantes, quedando asesinados en el lugar de los hechos al interior de un inmueble. El sicario en la huida realiza indiscriminadamente otros disparos donde lesiona gravemente a una menor de edad y aproximadamente 10 años de edad fue conducida inmediatamente al centro asistencial donde lamentablemente fallece. Desde el mismo momento de los hechos, estamos con todo el componente de inteligencia e investigación criminal, con nuestra alcaldía, con nuestra gobernación, para orientar los esfuerzos, para establecer los autores materiales e intelectuales. Este lugar tiene injerencia una estructura criminal denominada los de la M. Estamos estableciendo, son los motivos y las causas por lo cual se produjo este triple homicidio. No descansaremos hasta dar con los responsables como tal. Estamos investigando en este momento, inicialmente la información no presentaba antecedentes penales, pero estamos ahondando acerca de la situación porque en ese inmueble ya había sido allanado con anterioridad buscando estupefacientes. Estamos ahondando la orientación de las mismas, pero como indicaba, se tiene establecido aún una estructura criminal denominada los de la M, pero estamos detrás de los autores materiales y de los motivos y de las causas que originaron este lamentable.